Le damos la bienvenida a nuestro invitado de la semana, don Fernando Navas, que ha tenido que ver algo con la electricidad, pero más bien con la iluminación, porque se ha iluminado realmente con la ayuda a los demás. Es pura energía, ya lo estamos viendo, nada más que llegar aquí al estudio, cómo radiaba esa energía que ha transmitido a través también de un libro de autoayuda, pero que él mismo nos lo va a contar, que parece estar aquí, y muy 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 prontito también va a tener esa presentación en Marbella, en un sitio muy emblemático de Marbella. Bienvenido, Fernando. Muy buenos días, señora. Para mí es un placer que venga, más somos paisanos, somos de Ronda, que me ha hecho mucha ilusión, y la verdad es que entrar, lo hará de todo de energía, de buena energía, ¿no? Y me ha encantado. Pues muchas gracias, Elena. Bueno, fíjate que tienes todas muchas historias que contar de tu vida, pero hoy le vamos a dar paso a tu libro, que bueno, pues, que va a ayudar muchísimo también. Muchas veces necesitamos los guías, ¿no? Esos guías, ¿no? Que nos hagan un poquito decir qué camino voy a, por qué camino voy a seguir, ¿no? De un poquito también enfocarlo a realmente si existe la felicidad, ¿eh? Y qué haríamos en un momento determinado en nuestra vida. Fernando, tu libro tiene mucha energía, no lo he leído aún, pero sí que tengo aquí estos flyes, ¿no? Tú lo has llamado trístico, ¿no? Que vemos aquí los colores que ha empleado incluso para la portada, que ya hay mucha luz. Pues cuídame, Fernando, un poquito de ti, porque yo desea lo de electricidad y quiero que la gente lo sepa, que tú estudiaste lo de... Ingeniería superior de telecomunicaciones, sí, pero no lo terminé. No lo terminaste, ¿no? No lo terminaste, ¿no? Le di una irritación muy grande a mis padres, lo terminé. Y, bueno, soy coach de negocios. Me dedico principalmente a ayudar a personas, a gestionar las emociones que tenemos que tomar todas las personas para tomar las decisiones más conscientes en función de lo que realmente queramos en nuestra vida, nuestra meta, nuestro sueño, los objetivos que tenemos que cumplir, que son muchos. Enfocado principalmente a dos sectores. El sector de seguros, porque me he tirado más de 20 años siendo director territorial de Andalucía, de una compañía de seguros muy grande, y en el sector de inmobiliaria, que es la que estoy ayudando a muchísimos agentes, agentes inmobiliarias y agencias. El libro, como tú has dicho, tiene el título de Levántate y anda, con la intención de levantarnos, porque no nos podemos caer cuando dejarnos y quedarnos en el sitio cuando nos caemos. Por circunstancias muy variadas, ya sea un divorcio después de 30 años, la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, de un buen trabajo, nos venimos abajo. Y en un momento dado, que se nos junta todo, parece que se acaba el mundo. El libro tiene un subtítulo, es ¿qué harías si mañana perdieras tu trabajo? Es ahí donde, en ese momento, es cuando necesitamos más ayuda para levantarnos, porque el poder ya lo tenemos, el poder está dentro de nosotros, ya viene con nosotros. Claro, y querer es poder, o sea, que muchas veces hay que querer, y esa fuerza para querer te la tiene que dar alguien que te dice, dame un empujoncito que yo ya siga, diríamos algo así. Hablando del título, Fernando, fíjate, porque siempre a lo mejor cuando leemos el título decimos levántate y anda, ¿qué no viene a la mente? Nos viene a la mente mucho de Lázaro, que le dijo a la buena sanidad, levántate y anda, que nos viene a la mente cosas religiosas. Y hemos mencionado este tema, y me gustaría también aclararlo, porque el libro no tiene nada que ver a lo mejor con otros títulos, que sí que tiene que ver con cosas religiosas, ¿no, Fernando? Sí, sí. El libro, como te he comentado antes, está gestado en el hospital cuando mi madre estaba falleciendo. Una historia preciosa, de verdad, que me gustaría también que regresaras un poquito, y te iba a preguntar además cómo fue, escribí este libro, cómo fueron esos comienzos. Este libro sale del corazón, está escrito desde el corazón. Entonces, en un momento dado de nuestra vida, como todo ser humano, porque todos somos iguales, todos tenemos los mismos problemas, las mismas dificultades, todos tenemos dos brazos, dos piernas. Entonces, parece que el problema, que hay que distinguir entre dificultad y problema, nos gana, nos come. Pues en las noches del hospital, mientras que mi madre estaba, estuvo seis meses ingresada hasta que falleció, pues empecé a escribir el libro tomando notas, como casi todo en la vida es, la más larga caminata siempre empieza por un paso. Empecé a apuntar y a escribir y a excluir, y mi madre de vez en cuando, cuando se despertaba, y tenía consciencia, pues me preguntaba y me decía, ¿qué haces tanto escribir y tanto escribir? Bueno, empecé en el 2013, y ha sido la suma de muchísimos conocimientos y experiencias, y al final esas ganas de ayudar a las personas, que todos tenemos, porque todos tenemos un don, todos, todos, cualquier persona. ¿Cuál es ese don? El don lo tenemos todos, lo que pasa es que muchas veces no lo sabemos. Se ve claramente en los mejores deportistas del mundo, tienen un don y lo explotan al máximo. Entonces, todos tenemos un don. El que sea, aunque tú hagas tortilla de patata, pues esa es la persona del mundo que mejor hace las tortillas de patatas. Y tienes que enfocar hacia ese objetivo, hacia ese propósito por el que estás en la vida. El libro está dirigido a un colectivo muy grande, que por desgracia todavía, todavía hay en España, que es las personas que están sin empleo. No sé si hay cuatro millones, cinco millones, seis millones, no lo sé. Y no quiero politizar. No, 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 exacto, exacto, Elena, muchas gracias. Lo que sí digo, he dado bastantes charlas y conferencias con personas que están en el paro. Y he oído, alguna vez, al entrar en una conferencia, es que yo estoy parado. Y otro le ha contestado y dice, no, yo es que soy un parado. No. Y me he vuelto, y en mitad de la conferencia, con 300 personas, no, no, tú no eres un parado, tú estás sin empleo. El poder tan grande que tenemos las personas de elegir nuestro destino, de elegir nuestro camino, tiene que empezar por nosotros. Nos lo tenemos que creer. Si tú no lo crees, si tú no eres capaz de creer en lo que tú piensas, ¿quién va a creer en ti? Se transmite. Esa imagen que tú estás proyectando sin querer, proyectas el fracaso. Nos podemos enfocar o en el problema o en la solución. Sin querer estás transmitiendo, estás proyectando que estás enfocado en el problema. Y entonces no vas a salir nunca del problema. En cambio, cuando tú te enfocas en la solución, vas a encontrar la solución. Y si me permites, voy a poner un ejemplo muy claro para que todavía se me entienda más. Esto es como el minero que lleva un casco y encima del casco lleva su luz y encuentra un camino y hay dos túneles. Y en uno hay problema y en otro pone solución. Si se mete en el túnel del problema, aparte que el problema lo hace más grande porque aporta luz, va a seguir por el túnel del problema. Si enfoca claramente en el túnel de la solución, va a seguir por la solución y ya él buscará la salida para salir, valga la redundancia de esa vida. Es que ves siempre los dos caminos estos de los que hablamos, siempre dos caminos, para todos, para los sentimientos, para el amor, porque nos ha encerrado muchas veces en los temas de, bueno, pues si eso no nos aporta, pues vamos a salir adelante. Parece que hay también mucho miedo. Y otra cosa es la felicidad, Fernando, que realmente uno piensa, ¿existe la felicidad? ¿Realmente existe? La felicidad existe. Lo que tenemos claro, que tenemos que creer, la felicidad siempre está desde la piel para adentro, no desde la piel para afuera. Parece que estamos esperando que nos ocurra algo para que seamos felices. Por ejemplo, muchísima gente está esperando que le toque la primitiva para ser feliz. O estoy esperando a terminar de pagar el coche para ser feliz. O estoy terminando de mis estudios para ser feliz. No, no, la felicidad ya la tienes dentro. Lo que tienes que estar es en un estado de equilibrio y sentirte completo. Definir el éxito, que es para ti, y la felicidad, que es para ti. Un filósofo que dijo que la felicidad es darse cuenta que casi nada, casi es importante, casi nada es tan importante como parece. O sea, le damos muchísima importancia a muchas cosas, pequeñas, todos los días, y no nos damos cuenta que lo más importante somos nosotros. Nos tenemos que querer a nosotros para poder radiar esa energía, la que tú hablabas antes. Hay personas que van por la vida dando luz y hay otras personas que parece que están fundidas. Y es así. Y hay personas, yo, que trato a bastantes personas, se quejan. Un principio, el primer capítulo del libro es deja de quejarte. Porque hay un principio que es básico. Nos quejamos, nos vamos a meter todos por todo. Por si llueve, por si no llueve, por si hace calor, por si no hace calor. Y luego, la vida nos da unos tortazos muy grandes. Está ocurriendo una desgracia muy grande ahora en México. La semana pasada también con lo del Irma. Los de la etnia de los Rohingya, que están saliendo desde Birmania hasta Bangladesh. Y fíjate cómo salen. Seis millones de personas salieron de Miami con lo de Irma, pero iban en su coche. Los de Rohingya van andando. Y estas personas... Y últimamente están pasando muchas desgracia. Yo no sé también si influye en esas energías o en estas bombas de exprimimentos que tiran también al mar. O etcétera, etcétera. Que hay muchas veces el hombre destructible. Entonces, tendemos tendencia a destruir. Exacto. Tienes razón. Tienes toda la razón. El cambio climático del que estamos hablando, y hablan tanto los expertos, lo ha hecho el hombre. El hombre tiene un poder tremendo, que es el poder de ayudar, que es el poder de dar. Y de sacar su talento, su don, en verdaderos genios, ya sea científicos, ya sea del deporte, ya sea de cualquier sector que sea, que ayuda a la humanidad. Pero también está la otra parte. La otra parte que es que hacen daño. Crean mal. Porque el ser humano cuando nace es puro, es sano. No, no nace un niño y dice, este es un potencial asesino. Es imposible. Es a lo largo de tu vida y en función de cómo tú vayas empezando a dominar tu mente. Porque la mente puede ser el mejor amigo del mundo, pero puede ser también el mayor enemigo que tengas. Y tú eres tu mayor enemigo. Eso está clarísimo. Sí, bueno, aunque sea una comparación así de las personas con los animales, que también tiene su corazón, es que los perros, que esto es agresivo de cierta raza, pero también es que el dueño los educa para que sean agresivos, para que ataquen, para que muerdan a alguien en un momento dado, ¿no? Entonces, no es la culpa del animal, porque si no lo cría de esa manera, el animal no reacciona así. Entonces, las personas, pues lo mismo, o más, ¿no? Se potencia también de esa manera, ¿no? Totalmente. Cuéntame un poquito más de tu libro, porque no lo tenemos aquí. Tenemos que decir que no se lo ha traído, sí ha traído estos flyes, pero me gustaría conocer un poquito más del libro, de qué se compone. Son como relatos, o es todo en uno, o son... Cuéntame un poquito cómo va a ser la lectura, ¿no? Que le va a llegar al lector, claro. ¿Cómo va a ser esa lectura? Te puedo decir que algunas personas que ya lo han leído y me han llamado, es curioso, más de una y más de dos me han dicho, parece que el libro lo has escrito para mí, Fernando. Bueno, pues es muy variado, está escrito de una manera en un lenguaje muy sencillo, muy coloquial, muy entendible. Yo huyo de toda la jerga y todo... de mucho tecnicismo. Habla de los beneficios del coaching, cómo se puede aplicar todos esos beneficios a la persona, pero es que la persona es una. La persona es con sus luces y con sus sombras. El libro tiene 14 capítulos. El primero es Deja de quejarte. A partir de ahí empieza todo. Está dirigido al público en general, especialmente a todas las personas que están pasando por un mal momento. Con el coche muchas personas creen más que hacen quejarse. Está muy bien que empieces a seguir el título. Deja de quejarte. Sí, porque es cuando empiezas, te tienes que levantar. Si te caes, la vida nos da a veces unos reveses muy fuertes y te caes por las circunstancias que antes estábamos contando. No te puedes levantar al suelo, te tienes que levantar, tienes que empezar a andar, sea cual sea el camino o la dirección. Ya te pondrá el camino. Tu vida es tu camino y tu camino es tu vida. Entonces, dirigido al colectivo tan grande como pueden ser las personas que están en el empleo, es un buen momento. O sea, cada persona llega a esa situación. Y es un buen momento para reflexionar, para pensar qué voy a hacer con mi vida. ¿Qué sé hacer yo bien? Pues, ¿por qué no me dedico a hacer yo lo que sé hacer bien? El mayor ejemplo lo tenemos en los deportistas. El coaching nace del deporte. Los deportistas, algunos de los deportistas, saben hacer un área de excelencia. Todas las personas tenemos nuestro área de excelencia. Y saben hacer una cosa. La explotan al máximo. Pero esto puede pasar lo mismo con un cómico, con una persona que cuenta chistes, con un doctor, con un médico, con cualquier profesión. Por eso hay tantos autónomos. Exactamente. Fernando, porque cada uno se ha enfocado. No tengo trabajo, me monto en mi empresita y hago lo que se hace. Yo conozco personas a las que les he ayudado y otras que también les he dado unos consejos que les ha venido bien, donde lo ven todo negro. Y aunque el día amanezca lluvioso o amanezca con nubes, el sol está. Tú tienes una experiencia, tú tienes un conocimiento, tú te has quedado en el paro, te han despedido injustamente. Recupéralo, acéptalo. El libro da muchísimos consejos, como las ocho poderosas razones para ser feliz, diez razones poderosas para montar tu empresa, dependiendo de la edad que tengas, dependiendo de esa experiencia, de ese conocimiento. Pero, desgraciadamente, en España, parece que una persona con 40, 45, 50 años ya es un mueble viejo. Esto no ocurre en ninguna parte de Europa. Y en el norte más alto de Europa, una persona con esta edad, 50, 55 años, es un senior. Es una persona a la que se le escucha mucho, porque tiene mucha experiencia y muchísimo, muchísimo conocimiento. La sabiduría con lo que acababa de empezar. Exacto. Y cuando una persona en estas edades, que por desgracia trabajo mucho con ellas, le ocurre esto, se viene abajo, se cae. Por eso el título. Claro, es que Fernando, fíjate que tú hablas mucho del trabajo, del empleo, pero que es verdad que mucha gente joven, que ha terminado su carrera y está muy preparado, pero claro, en teoría, en práctica no. No, pero va a una empresa y le piden, le piden experiencia. Entonces, joven con experiencia. Es una contradicción, porque es la pescadilla que se muere la cola, porque tú dices, joven con experiencia no puede ser. Ahora que tú has hablado de la edad, una persona con 50 años tiene esa experiencia. Muchísima. Pero joven con experiencia. Exacto, no la tiene. Pero fíjate tú que acabas de ponerme un ejemplo, se me ocurre a unas personas en Málaga que una persona con muchísima experiencia se unió con una persona joven con mucho talento, que tiene una fuerza, tiene una pasión. Hicieron una combinación y han montado una empresa que les va muy bien, que les va muy bien. Ahí es donde yo me dirijo en el libro, porque el libro puedes abrirlo por cualquier página. Empiezas el capítulo de esa página y siempre te va a decir algo. Siempre te va a decir algo, siempre te va a aportar algo. Lo que te decía antes, hay personas que han dicho, oye, parece que lo has escrito para mí. Eso es porque está dirigido a un público muy grande. Y también lo, no sé, lo definirías también como de autoestima. Sí, sí, claro. Tiene muchísimo que ver, porque cuando uno está aquí, la autoestima está aquí. Por desgracia, cuando te caes, pierdes la autoestima. No te encuentras. Ese es el momento de hacer esa reflexión y encontrar el equilibrio. ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero ir? ¿Cuántos años me quedan? Si nos dirigimos al público, a personas mayores. Si nos dirigimos a personas más jóvenes, tienen toda la vida. Levántate, arriesgate, atrévete a ser feliz. La felicidad tiene mucho que ver con el trabajo, porque el trabajo te da la condición de que te sientes útil. A mí no me gusta hablar de palabras negativas, como pudiera ser inútil. De que te sientes útil. Hay mucha gente que quiere un trabajo, y no hay. El trabajo como tal, fijo, seguro y estable, como lo hemos conocido en el siglo XX, ya no existe. Existen los que se siguen en el tema del funcionario y muchísimas empresas privadas, pero tendemos la tendencia. Sí, fijo y nadie. Te pueden echar en cualquier momento con el fijo que estés. Pero igual que no estás fijo en la vida. Te puede entrar un ictus, un derrame, tener un accidente con el coche, cualquier cosa. A partir de esta situación es la que yo digo, en el libro va enfocado al decir, levántate y pon a trabajar el potencial que ya tienes, que has tenido siempre. Estoy trabajando con unos empresarios donde uno de estas personas tenía un alto cargo en una empresa privada. Lleva tres años en el paro y de verdad que tiene la autoestima por los suelos. Y en un momento dado, me daba el otro día las gracias porque decía, es que creí que lo había olvidado todo. Creí que no valía para nada. Esa es la zona oscura en la que tenemos que salir. La vida es como una escalera que igual que subes, bajas. Y de pronto estás aquí, de pronto estás aquí abajo. Entonces, ese potencial lo vamos a tener siempre. Siempre lo vamos a tener. A no ser que por una enfermedad perdamos la memoria. Que a mal tiempo buena cara. Fernando, siempre vamos a poner la mejor de nuestras caras. Claro que sí. Por un mal tiempo. Claro que sí. Seguro que va a ir por otras cosas. A ver si vos fijate tú, o qué día más nublado, cómo llueve. Y bueno, lo que le está beneficiando a las plantas, que se van a poner todas divinas y que hace falta también la lluvia. O sea, que es que mira las cosas, ¿verdad? Pues a parte positiva. Es como el que va a una ciudad y todo le parece malo. Y a otro todo le ha parecido maravilloso en el mismo sitio, en el mismo lugar, visitando lo mismo. Es curioso, pero es que pasa. Es curioso, sí, es que es todo el mundo. Exactamente. Y ahora que estás hablando se me viene a la memoria un refrán que decía que cada uno cuenta la feria como le va en él. Es verdad, eso sí. Entonces, las personas somos pensamientos, somos sentimientos y somos emociones. Las emociones las hay de dos, las negativas y las positivas. También nos dejamos llevar mucho por las personas con las que nos juntamos. Si tú te juntas con cinco personas y todas están en el paro y todo es negativo, que es lo que estás diciendo, al final te levantas por la mañana y no ves nada y te justificas. Sigues quejándote, como decía yo. Es que, ¿cómo voy a encontrar un trabajo si hay seis millones de personas en el paro? Sí, eso decimos, más de mucho, consuelo de tonto. Sí, levántate, empieza. Conozco personas que tienen una empresa muy grande y que dan trabajo a muchas personas porque en un momento dado dijeron, aquí no puedo seguir, voy a hacer lo que sea. Y si tengo que cambiar de trabajo o tengo que cambiar de sector, como yo hice, pues te tienes que reinventar, tienes que seguir. El mundo nos está diciendo que en 17 años que llevamos de este siglo hemos hecho más adelantos casi que en todo el siglo pasado. Y la prueba la tenemos en YouTube, en Facebook, las personas hoy gastamos siete de nuestro precioso tiempo, invertimos siete horas alrededor del móvil. Siete horas. Y ya, ya está demostrado que lo que menos hacemos es hablar por teléfono. O estamos viendo un fichero, o estamos descargando algo, o estamos mandando un WhatsApp y no se lo mandamos a uno, se lo mandamos a un colectivo. Entonces, ¿dónde está la persona? ¿Dónde está la esencia de la persona? Por eso es importante unir trabajo con felicidad, porque te sientes útil y sacas lo mejor de ti, que lo tenemos. Habrá personas malas por afán de poder, porque están cubriendo una necesidad que les supera. Y ese, este, este angelito que tenemos aquí, y este demonio que tenemos aquí, entra en un conflicto, se llama un conflicto de valores, y te produce un ruido mental, aquí atrás, que es el que te impide sacar todo lo que tú tienes. Entonces, hay muchísimas personas que nos dedicamos a ayudar a empresarios, a personas normales, el coche personal, que estamos para ayudar. Igual que cuando te duele una muela. Te puedes tomar una pastilla, un olotil, una pura buscapina, pero al final tendrás que ir al dentista. Fernando, ¿y esto cómo lo pones en práctica? ¿Tienes grupo, lo haces individualmente a nivel personal, o tienes como una clase, que agrupas a X persona, y cada uno le pone sus necesidades y se le ayuda en ese punto? ¿Cómo desarrollas? Sí, principalmente lo que es el coaching, tenemos el coaching grupal y el coaching personal. Como te dije al principio, yo me dedico a ayudar a empresarios, tanto del sector de seguros como del sector inmobiliaria, que son sectores que conozco muy bien. A raíz de ahí, seas empresario, no puedes olvidar nunca que el empresario es una persona. No toda persona es empresario, pero todo empresario es persona. Salen todos estos temas de motivación, de liderazgo, de ayuda. Entonces, cuando hacemos coaching grupal con personas, al final nos damos cuenta que casi todos tenemos los mismos problemas, casi todos tenemos las mismas dificultades. La convivencia, esto... Yo insisto mucho en que estamos en la vida para vivir, no para sobrevivir. Por muchos problemas que tengamos, todavía vivimos en una zona maravillosa, que es privilegiada. Si miramos para atrás o miramos para el lado, lo que acabamos de contar, que si hay huracanes, que si hay terremotos, que si hay un pueblo entero dejando todas sus pertenencias y toda su vida hacia el país de al lado, te pase lo que te pase a nivel individual, tienes muchas cosas por las que estar agradecido. Tienes conocimiento, tienes familia, tienes amigos, tienes herramientas, tenemos las tecnologías, tenemos personas como vosotros que nos ayudan a ayudar a los demás a través de este comunicado que mucha gente me puede ver y dice, oye, quiero ponerme en contacto con esta persona, porque necesito ayuda. Entonces, nos cuesta, nos cuesta, porque tenemos nuestro ego, nuestro ego, que habría que guardarlo en una cajita muy pequeña en la mesita de noche, nos impide pedir ayuda. El orgullo, el ego, ¿verdad? Todo. No conozco ningún empresario grande en España que no haya empezado desde abajo. Bueno, es que es verdad, esto del orgullo es una cosa que también que te limita muchísimo, porque, bueno, en la época esta que hemos pasado tan mal, la de crisis y tal, ¿no? Que es verdad que había gente que le daba hasta vergüenza de ir a por alimento, ¿sabes? Había que llevárselo a su casa porque daba vergüenza de ir a recoger alimento, que había que estar en una situación alta y ahora se veían totalmente despojados de toda su pertenencia y de todo, ¿no? Correcto, por eso hablaba yo. Es terrible eso, es que si nos ponemos a pensar, Fernando, es que, ¿verdad? Una cosa es decirle otra cosa, luego es la, no sé, que lo lleva adentro, ¿no? Es que es complicado, ¿no? Totalmente cierto. Yo, el libro está escrito en un lenguaje muy sencillo, muy de leer, que además lo lees en un día. Pero es que nos complicamos la vida nosotros solos. Yo he estado trabajando con un arquitecto superior que se ha tirado cinco años en el paro porque no había trabajo, porque la construcción se vino abajo, el plan general de ordenación urbana aquí en Marbella lo tenemos parado, y no podía permitirse él el decir, es que soy arquitecto superior, pero si no estás comiendo, hay que comer, hay que cubrir las necesidades básicas. Pero si somos todos iguales, si nos vamos a morir exactamente igual que como venimos al mundo, trata de ser feliz desde que naces hasta que te mueres. Y si mañana tienes que hacer lo que sea, el libro habla también mucho de dar el 100% de ti. Me da igual que seas camarero, que seas lo que seas, y para mí camarero es una profesión súper digna, pero hazlo con felicidad. Sé el mejor camarero del mundo, pon el café con una alegría. Elena, ¿no te ha pasado? Yo me acuerdo cuando cogí un autobús para ir a la facultad allí en Madrid, y había un conductor que te asomabas, todos los compañeros que íbamos y nos asomamos a ver quién era el conductor que conducía el autobús, porque había uno que te amargaba el día, y había otro que decía, pase, en el fondo hay sitio, venga, hombre, qué día más bonito. Pues igual, ¿no te ha pasado a ti? A mí me pasó hace muy poco, entrar en un bar que el bar estaba lleno y te estaban diciendo, pase, en el fondo hay sitio. En cambio, hay otro bar que está justo enfrente, que no hay nadie, entras y le dices al camarero, buenos días, pero es un momento, y no hay nadie. Y esa persona se queja luego, joder, tengo el bar vacío. Bueno, pues empieza por dar las gracias, empieza por decir buenos días, si no nos cuesta nada. Si hay tres palabras maravillosas que son fundamentales en la vida, y todas las personas que han triunfado, en el sector que sea, personas con las que merece la pena hablar, siempre las usan, que son los buenos días, buenas noches, por favor, y gracias. Gracias. ¿Qué nos cuesta? Tú hablabas del ego, yo lo sumo luego, en los estados emocionales, empiezan a haber, sin complicarlo, la prepotencia, la altanería, la chulería, parece que vamos subiendo escaleras en la vida, y vamos obteniendo más dinero, más poder, y parece como, pero si somos todos iguales. Es que sí, pasan cosas, bueno, que podríamos estar contando anécdotas y cosas, Fernando, nosotros lo hemos entendido, que es un montón de cosas, ¿sabes? Porque es verdad, pero es que como decía un amigo mío, decía, Elena, es que hay gente para todo. Para todo, exactamente. Hay gente para todo, ¿verdad? Eso lo decía Antorero, exactamente. Entonces, el libro habla de la esencia del ser, de lo que tienes, de lo que no te puede quitar nadie. Tenemos un ejemplo muy claro, Nelson Mandela, se tiró 27 años en una celda de dos por dos, y se asomaba a la ventana de la celda, y lo único que quería era salir al recreo, como los niños pequeños, salir al patio de los presos, a estar libre, dentro de la cárcel. Pues este señor salió, y no solamente salió, llegó a ser el presidente de su país. ¿Por qué? Esto nos tendría que hacer pensar, porque la salud mental siempre la tuvo bien, porque tuvo una motivación, porque creyó en él, porque no se dejó, porque todos los días hacía flexiones ahí, o hacía abdominales en la cama, o en el catre, porque seguro que no era un hotel de cinco estrellas. Pero salió, y perdonó, perdonó a los que le condenaron, a la madre Teresa de Calcuta. Daba las gracias por limpiar a los leprosos. Entonces, según vamos subiendo las escaleras de la vida, parece como que es que somos, que somos. Si lo que tenemos que explotar nuestro don, determinadas personas, Steve Jobs se me viene a la cabeza, cuando revolucionó el mundo entero con el Apple, creó el smartphone, sobre todo en el 2007, con el iPhone, ha dado trabajo a miles de personas en el mundo, y un montón de personas estamos utilizando, los teléfonos inteligentes, sean de Apple o sean de quien sea, porque una persona creyó en sí mismo, tenía un potencial tremendo, tenía un don que lo proyectó, se rodeó de un equipo y subió. Así funcionamos los seres humanos, para bien. Creo que también hay muchas maneras de decir las cosas, de ver las cosas. Como decimos las cosas, también es muy importante, porque eso nos pueden herir las palabras de un momento de un, dirnos también más, o según las palabras que nos dirijan también subirnos. Es que eso hace mucho también lo que tú vayas a hacer, y lees las ganas. Hoy precisamente tú has estado hablando de los móviles, y de los mensajes que mandamos a otros, y tal, y había uno pensando en cómo se convierten las cosas, que hablaba del libro de Quijote, de Cervantes, y las expresiones, cómo varían, de decir en un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, que realmente lo quiso decir, vaya a pedir pueblo de mi vida, que lo vuelvo más que mi vida. Cómo se convierten las palabras, y cómo es, la verdad es que tu libro, yo creo que va a ser un bombazo, un bombazo del libro, porque está lleno, como dije al principio, y nada más que verte y hablar un poco contigo, ya se nota esa energía que has puesto en él. Además, fíjate dónde lo has escrito, cómo lo has escrito, ya también, ahí hay muchas cosas. Y luego, bueno, queremos saber también dónde se puede comprar el libro, dónde está, porque yo creo que muchas personas lo van a querer tener, porque el libro de tener una mesita de noche, y ponerte a leerlo y reflexionar, por la noche que uno te está más ya descansando y tal, y quedarte con ese pensamiento y pensar y ponerlo también, y emplearlo en ti mismo, ¿no? Sí, sí, desde luego, sí. ¿Dónde se puede conseguir? Mira, el libro está editado por Eri de Ediciones, y en la página web de Eri de Ediciones lo podéis encontrar. ¿Usa por internet? Por internet, sí, ya se va a subir próximamente, creo que la semana que viene a Amazon, se va a poner también en eBay, y también está en la Casa del Libro, creo que para las Navidades también se podrá comprar en el Corte Inglés, y también es Universo La Maga, que es la empresa de marketing digital que tenemos, y también a partir de ahí conecta directamente con la editorial y se puede comprar, y se puede pedir para que te lo lleven directamente a tu casa. El que sea de por aquí, pues teniendo mi teléfono, en un momento dado, pues oye, yo puedo dedicárselo. Pues si quieres lo ponemos en pantalla el teléfono tuyo y que te llamen para conseguirlo y que se lo dediques, ¿no? Sí. Y si no, por el Cortijo Miraflores, como esté después también, lo pondremos ahora en internet, para las personas que quieran, todavía están a tiempo de ir a la presentación. Mañana al Cortijo, la presentación que tenemos mañana a las 8 de la tarde, yo me llevo 100 libros que tengo, encantadísimo de firmárselo a todo el mundo que lo compra. ¿Cuál es la editorial con que te lo has hecho? Editorial Eride, 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 aquí lo tenemos. Eso, perfecto. Pues estos libros vienen muy bien, porque yo he leído mucho a Colin Mendes, que da muchos libros también de autoayuda y tal, y la verdad es que ayuda mucho, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Sí. Que yo con uno de estos cursos, ¿no?, que yo fui, incluso, ¿verdad?, muchas veces decimos, qué asco del dinero, de verdad, que el dinero, de verdad, lo de todo, va a ser que te pelees con la gente, no sé qué, que ve el dinero como que era algo despreciable, ¿no?, el dinero, qué tal, ¿no? Y él nos enseñaba también que había que querer el dinero, lo que había que hacer es un buen uso de él, ¿no? Exactamente. Yo estaba, si nos ves ahí, besando los billetes, ¿no? Sí, yo tengo un curso diseñado sobre el tema del dinero que está muy relacionado con la abundancia. Tú puedes vivir en la abundancia o tú puedes vivir en la escasez. Al final nos volvemos a que todo está aquí. Entonces, el dinero no es ni bueno ni malo, es el uso que tú le des a él. Hay personas malas que con dinero se vuelven más malas y crean una mala organización. Y ya todos sabemos a qué me refiero. Pero hay personas buenas que con mucho dinero lo que hacen, en vez de crear una mala organización, crean una fundación y ayudan. A eso me refiero yo, pon el talento, tu talento, pon tu don al servicio de la humanidad y la humanidad pondrá, te ayudará. Claro, como un numerán. Exactamente, cuando das, recibes. En el campo, las personas del campo que son tremendamente inteligentes, aunque sean analfabetas, son tremendamente inteligentes. Me refiero a años A, no ahora. Sabían entender perfectamente el tiempo, cuándo un animal va a dar a luz y todo. Buscar agua. Exactamente, buscar agua. Y además tenían una intuición. Es claro, si tú no siembras, no puedes recoger. Y hay un momento de siembra y hay un momento de cosecha. Todo lo que siembras bien en este mundo te va a venir duplicado. El universo, no sé cómo lo hace y que se va componiendo como un puzzle que te da. Tú quieres montar una empresa, que eso es lo que yo me dedico, a ayudar a empresarios en los dos sectores y a nivel general, a crear una empresa para, primero, tener tu dinero, primero, para que tu familia esté bien. Vengas del paro o no vengas del paro. Y a la vuelta de dos, tres, cuatro años, porque Zamora no se hizo una hora, no solamente ya estás bien, estabas en el paro, ya no lo estás, ya estás ganando dinero, sino que además das trabajo a muchas más personas. Y además irradias esa felicidad. Y tienes una comunidad que está trabajando contigo de diez personas, de veinte, veinticinco personas, que todos están contentos. Eso es lo que se llama motivación. Tener un motivo y tener una acción. Hay personas que se levantan por la mañana de la cama con una alegría y una ilusión de comerse el mundo y hay otros que son las nueve, las nueve y media no se levantan. Y se levantan porque tienen hambre. Aunque ya días que digamos, me dijo que no me hubiese levantado hoy. Exacto. Pero todo eso es aprendizaje, Elena. Y sembrar también muchas veces. Y tú has dicho una cosa antes muy importante de las palabras, cómo las decimos, cómo las transmitimos y sobre todo cómo escuchamos. Tenemos dos orejas y una boca y la mayoría de las veces no oímos casi nada y hablamos mucho. Entonces las palabras las debemos de utilizar siempre y utilizarlas como un bumerán para dar gracias. Si tú das gracias, si tú pides las cosas por favor, haces el trabajo, lo que tú sabes hacer bien, es muy difícil que no te salgan las cosas bien. Pero si tú te quedas en tu casa arrinconado, llorando, con la luz apagada, pues yo creo que no va a venir nadie a tu casa a ofrecerte un trabajo. Y cuando tengas ese trabajo te levantas. La corporalidad que tenemos las personas dice mucho. Porque cuando España ganó el campeonato del mundo de fútbol estábamos todos saltando. En ese momento el cerebro no registra que está preocupado y tiene tristeza. Aunque tengas muchos problemas, lo estás riendo porque no puedes hacer dos cosas a la vez. Entonces, levántate, empieza a caminar, te vas a encontrar buenas personas, como tú y como Pepe, que se nota, que se nota y juntos hacemos algo. Porque la persona, no somos islas, el ser humano no es una isla. Si lo fuera estarías en la montaña allí como un ermitaño. Necesitamos, nos necesitamos unos de otros. El mismo ejemplo que he puesto de la selección española, cuando ganó el campeonato del mundo, fue porque se convirtió en un equipo. Mucho antes teníamos muy buenos jugadores, pero es que parecía que jugábamos como una banda. Cuando se puso orden y se puso planificación, jugábamos, jugábamos bien, nos divirtíamos los jugadores jugando y todo el resto de España viéndolo, y encima ganamos títulos. En la vida, todo es aprendizaje. Deberíamos de aprender de todo esto. Bueno, Fernando, podríamos estar hablando horas y horas, porque además toca mis fibras sensibles, que esos temas me encantan y me apasionan. Así que yo realmente te invitaría otro día para que vinieramos y habláramos de algo concreto. Desayunaríamos algo de lo que esté más encandelero, de algún temita más encandescente, que le toque más a muchas personas, porque ha sido un placer totalmente hablar, haberte tenido aquí en este día, que más bien hemos tenido un coloquio, que es una entrevista fría de preguntas y respuestas. Con lo cual yo creo que ha quedado muy bonito, le gusta a nuestros telespectadores. Y ya sabéis, levantaros y andar, de Fernando Nava. Muchas gracias por venir, Fernando. Muchísimas gracias a ti, Elena. Y muchos éxitos con tu nuevo día. Muchas gracias, muchas gracias. Damos paso a la publicidad, hacemos una pequeña pausa. Volvemos enseguida.